Como anfitrión, es que a vos no te baja la presión. Pero no me gusta eso, ¿y qué crees? Bueno, pero te pido un choripán. Una... no sé, ¿qué te gusta? Una milanesa, ¿te quieres? Una milanesa, es exigente. No, no, igual estoy bien, tranqui. Vos, comí. Bueno, a ver. Eh... A ver. Ya, que le tengo que hacer el pedido. Mirá, ¿me podés ayudar? Tiene un piedra. Sí, ¿qué hago? Eh, le podés pedir... Eh... 10 nico de... No, no, a ver, no sé. Sí.